En España hay más abandono que en otros sitios porque hay más pobres y porque hay más desigualdades. Y porque luchando contra la pobreza es como luchamos y podemos luchar porque la gente pueda mantenerse en la escuela. Por eso, las políticas esenciales de lucha contra el abandono escolar están en la lucha contra la exclusión social y contra la pobreza. Mire, señor Monago, usted fue el presidente del abandono escolar. Valde Torres, año 2011, 11 estudiantes de bachillerato, 11. Año 2014, 1. ¿Sabe por qué? Porque usted quitó el transporte escolar, señor Monago. Usted quitó el transporte escolar. Sí, hombre, claro que lo quitó. Transporte escolar, libros de texto, comedores escolares, más maestros. Así es como se resuelve el abandono escolar, resolviendo los problemas de la gente. Hace unos días, en una reunión en presidencia con un grupo de madres en el que hablábamos del inicio del curso escolar, una de ellas me dijo, evidentemente pobre, me dijo, ¿por qué me cuenta usted que van a poner más maestros en las escuelas? Si ese ya ha dejado de ser mi problema. Presidente, si mi problema es si mis hijos van a comer o no. Si resolvemos ese problema, las familias se podrán volver a ocupar de la educación de sus hijos. Y eso es de lo que usted durante cuatro años no ha querido hablar. Y de lo que yo ahora voy a hablar, ¿le gusta a usted o no le gusta, señor Monago? Gracias, señor presidente. Gracias.